La gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, encabezó la entrega de apoyos alimentarios Comemos Todos en José María Morelos, un programa de empoderamiento que busca eliminar la violencia de género y fortalecer los lazos familiares. En el domo de la colonia San Juan, la mandataria dirigió un mensaje en apego al nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo. Dijo que se entregan esos apoyos en un municipio que sufrió rezago y también las brechas de desigualdad. Es un gobierno diferente. Hoy es el día de la justicia social. Justicia social. Durante mucho tiempo este gran municipio, José María Morel, estuvo olvidada con un profundo rezago en abandono. Entonces decidimos trabajar. Este dinero de estos programas, de estas políticas públicas, no son del gobierno, son del pueblo que se regresa al pueblo. Les pertenece. No es una dádiva. Les pertenece. Posteriormente la mandataria visitó el centro de rehabilitación integral para supervisar la infraestructura y la atención que ahí se ofrece. Más tarde habría arribado a los domos de la unidad deportiva. Allá la mandataria entregó tarjetas del apoyo del programa de Mujeres Poder en beneficio de toda la comunidad. Una de las beneficiarias, Gloria Esteban Pacheco, agradeció a lo que la mandataria enfatizó que hoy es el día de la justicia social para la zona maya. Para lograr una verdadera justicia social que aportar las brechas de desigualdad. Y si alguien ha aparecido esas brechas de desigualdad en ese municipio de José María Morelos, que durante mucho tiempo los gobiernos se olvidaron porque existía el centro y el sur de nuestro estado, abocados nada más al norte. Y en este gobierno diferente de la cuarta transformación en un gobierno de la transformación profunda, José María Morelos, sin duda alguna es una prioridad. Yo trabajo todos los días incansablemente porque después de 48 años en ese estado libre y soberano nos dieron la oportunidad a las mujeres de gobernar el estado. Después de 48 años podemos estar al frente de este estado y hacer un gobierno diferente. Lo dije muy claro en mi toma de protesta que íbamos a hacer un nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo. Que el modelo de Colombia y social se me había agotado porque había generado una profunda desigualdad. Porque había generado brechas terribles de esa desigualdad. A través de este programa se impulsa el empoderamiento y se fortalece a la comunidad como pilares fundamentales en la construcción de la paz y el bienestar, pero sobre todo para el empoderamiento de las mujeres. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.